seguimos en enlace deportivo y seguimos pues o esperamos que sigan las primicias el día de hoy karim ya nos dijiste quiénes forman el equipo de open en varones pero las damas no sofía está o no está fijo fijo sofía de fija para nosotros es súper lindo que sofía viaje con el equipo peruano ella cuando inició su tour el tour mundial y tenía estaba arranqueada número uno mundial de superior era el tour de cp profesional ahora ella tiene la prioridad con el equipo peruano que para nosotros es lo máximo la otra competidora es analí gómez de entiende que la experiencia y el talento son fundamentales tenemos muy buenas talistas tienes a valeria solé que es muy joven y muy talentosa tienes la brisa mala que tiene un agarre increíble acaba de ganar el campeonato al redondo este tienes a milukita teyo que tiene 15 14 años que también participó y que también participó en juniors y bien varias más van a este torres también pero de lo tiene claro sofía y anal y van dos en damas son las dos y no hay suplentes nada van ellas dos son las fijas y pero es mejor es mejor tener más a no tener o sea para que el director técnico el entrenador no o el capitán diga guau a quien pongo y al final se rompa la cabeza bueno el año pasado tuvimos ese problema ya tengo un maravilloso problema garín tengo ocho talistas y no sé cuál escoger pero se algo bonito porque cuando perú campeona se vio a los chicos que no estuvieron compitiendo celebrando con el grupo se vio se vio esta unidad que tú la cosa que uno lo ve lo considera importantísimo porque tú dices no hubo celo no hubo revancha nada tanto los chicos que compitieron como los que se quedaron fuera y que algunos como suplentes y algunos fuera del proceso estuvieron en la playa con su uniforme desfilaron con el equipo peruano y el gesto más lindo de los ocho competidores que ganaron el título mundial es el premio en efectivo lo reparten entre todos y ahora estos juniors son los que terminan ganando el título mundial también ahora este como parte del proceso hubieron muchas variables fueron detalles que mucha gente no lo sabe que contamos tú estabas ahí entonces obviamente sería bonito más o menos que esto es una perlita yo no sé muy bien cómo sean cómo se trabajan las otras elecciones pero algo que trabajó de no traes un entrenador y te enseña a correr tabla no traes un entrenador te va a enseñar a competir te puede dar técnicas estrategias para fortalecer exacto y lo más importante es el fortalecer este tema si así es algo que nosotros hemos sufrido como peruanos ha sido el sí se puede para mí es como que sí se puede voy a hacer te das cuenta en que tengo una posibilidad yo creo que yo creo que sí puedo no es que tiene que dejar de ser un mito exacto uno tiene que empezar a creerse vamos vamos a hacerlo lo voy a hacer y punto entonces él cuando llega a perú la primera entrevista que tiene conmigo dice por qué tú crees que el equipo pero no tienes el hombre mundial no 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 fuiste o por qué porque tenemos que tenemos una tradición tenemos historia los mochicas fueron los primeros artistas del mundo de toda la historia de la humanidad a mil años antes de cristo y habían surfers en perú habían razones de las mejores del mundo una constante nuestro estadio natural mientras otros países gastan millones de dólares haciendo olas nosotros nos viene papalino nos la manda por todos lados y encima por ahí quieren destruirlas exacto y eso es otro motivo de otra entrevista pero sí encima estamos esperando que aprueben la ley de protección de rompientes espero que antes que se vaya este gobierno terminen de de ya este firmar los las últimas dos firmas que nos faltan este para esta ley y luego tenemos una tradición de las décadas de los 60 cuando la primera federación mundial del mundo se cree en perú el primer presidente fue un peruano y en los primeros reglamentos se hicieron en perú y el primer campeón del mundo fue un peruano entonces es tomar exacto estos chicos tenían que creérsela no y la siguiente generación de los 60 y 70 fueron tablistas a de ríos la generación del gordo barrea de héctor velarde de miro quesada pancho aramburú el gordo y flaco barreda hicieron historia en el mundo viajaban a hawaii y hacían maravillas o sea viajar en australia siempre eran de los cinco mejores países del mundo tuvimos un vacío llámese político económico militar etcétera y era retomar esto entonces si nos corresponde por historia tradición lo que quieras talento olas ser campeón del mundo entonces este señor les metió en la cabeza estos chicos que tenían que hacer respetar la casa y le fortaleció el tema mental entonces es un trabajo mental con ellos y después invitamos a celebridades a gente existosa ahora para este proceso estuvo quina en la foto está mirando este quina pero es importante estuvo claro y además de ser y es de punta hermosa conoce el ambiente sabe a mí de todos entonces además el año pasado estuvo baño macías no este estuvo este guayo salas este proceso también el fortalecimiento mental básico entonces creo que ha sido todo un conjunto no y eso al final se ve reflejado no porque uno cuando ve la celebración siente que hay una explosión de júbilo de decir yo luché por esto y lo conseguí tanto a nivel digamos del equipo adulto como los chicos de juniors exacto entonces eso creo que te contagia a esa forma de celebrar de agarrar la bandera de creer y esta vez era más difícil para los juniors era mucho más difícil porque porque los chicos competían en el open compiten los mejores del mundo pero por hay algunos países los profesionales están ocupados en juniors vienen lo mejor de lo mejor de cada país y demostramos y demostramos pero te venga porque ya no se está ganando el tiempo va el equipo de longboard también estás ahí no 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 este ahí está compito en lo mordovía pero ahí está picólo realmente que es una carta fuerte medalla trujillano el cuarto lugar el último mundial trujillano también martino que se alejó de las competencias un año un talentazo creo que es súper solio ahí se nos quedó con jose corzo que era nuestro campeón nacional igual ya compitió por perú y bueno será para otro para otra oportunidad y tenemos otros longboard no ese es el equipo completo así es bien cariño o sea perú para aquí a panamá a ganar a ganar nos va a costar va a ser muy difícil que si las olas te lo digo si las olas están arriba de la cabeza a dos metros podemos tranquilamente tenemos el título mundial si las olas bajan se nos va a complicar bastante pero tenemos a los chicos ideales o sea el equipo es el dream team nuevamente no bien cariño hemos hablado bastante de tabla el día de hoy ha sido un gusto conversar contigo ya estaremos hablando después ojalá con la noticia con la la copa las medallas de que perú revalió el título ojalá ojalá mariano gracias por la invitación y bueno sigan viendo ser gracias gracias cariño y esa pasión con la que se vive el surf también le tengo que decir pues a que nuestros amigos que viven el fútbol también lo hagan lo vivan porque usted puede ser hincha de varios equipos con te apuesto con te apuesto usted elige la cantidad de partidos y equipos que quieran apostar también puede conocer de antemano la ganancia que puede recibir te apuesto tu juego tu pasión y el agradecimiento también a creaciones medio de la elegancia del buen vestir pedidos al teléfono 473 30 y 604 o en prolongación gamarra 746 oficina 402 la victoria ya lo sabe se acerca el día del padre y por supuesto gracias a creaciones mero tenemos un regalo que puede ser suyo si nos responde la siguiente pregunta quién fue el primer ganador de la copa américa primer ganador de la copa américa ya lo sabe su respuesta a prensa arroba enlacedeportivo.pe nos encontramos nuevamente el día de mañana cuídense chau 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 Gracias.